La vacuna es importante porque nos protege para que nos den leves, no demasiado fuertes. Bien, el enfermero cuando viene acá hace sus brigadas de las vacunas, él informa antes de vacunarte va a dar reacción y te va a proteger. No tengas miedo, que va a haber síntomas, pero tomando su pastilla para el dolor, normal. Es importante que las personas estén vacunadas de la vacuna de COVID, de la vacuna de influenza y la vacuna del demococo para prevenir los casos graves. En el caso del COVID, no necesitar oxígeno o un internamiento en el hospital. En el caso de influenza, para prevenir la gripe en el cambio de clima que siempre se da en las comunidades. ¡Gracias!